En el día de hoy una comisión de la parte alta de San Francisco de Macorís vino a piquetear la gobernación donde la ingeniera Miledy Núñez, representante del presidente en la provincia de Duarte, se comprometió, al igual que de Norte, a solucionar el problema de la terminación de las 24 horas, tanto en Pueblo Nueva Baja y en otros sectores que ya están listos para llevar las 24 horas. De igual manera, también recordarle que hay sectores que han sido olvidados con la situación del agua y las calles. Así que todos estos sectores se van a levantar y van a retomar la lucha. Y hemos decidido piquetear aquí porque, reiteramos, ella se comprometió con el de Norte por las 24 horas, pero también es la máxima autoridad para que luego, si de aquí en adelante nuestras demandas no son escuchadas, que no haya excusas ni mentiras para decir que ella no sabía y que ella no conocía del problema. Hemos venido a piquetear, hemos venido en disponibilidad de reunirnos, pero como siempre, como es de costumbre, nadie recibe, nadie da la cara y el movimiento lo dejan afuera. Nosotros no nos importa que nos dejen afuera, lo que nos importa es que ellos sepan que la demanda está ahí y que se la vamos a estar recordando y que si en los próximos días, de lo inmediato, no le buscan solución, entonces van a haber movilización y protesta de lo inmediato en las diferentes comunidades, en los diferentes barrios, donde no se le han cumplido con las 24 horas, con el sistema del agua y otras reivindicaciones que aquejan todos esos sectores.